Esta pregunta, y creo que es una pregunta que todos queremos saber la respuesta ¿Tienes novio? No nos engañes Millie, sabemos que has tomado Monster No es cierto chicos, yo nunca he tomado Monster, no, no es cierto, no pongas palabras en mi boca que nunca haya hecho Perdón, es que como salen los bits y sale el bot diciendo la palabrita que escribieron No, no tengo novio ¿Quieres una? Ahorita no Juan, thank you No, no te pongas así por favor, no No, 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 por favor, no te pongas así No, no, no seas grosero, no Te quiero, pero te quiero, no, no seas de ti Está bien Ah bueno No, 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 perdóname No, 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 no ¿Qué está pasando? ¿Soldado caído? No, 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 no te pongas así que me da un pinito F Directo a la Frenson, no Directo a la Frenson cara triste No, 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 no Everybody hurts Everybody cries Ya pues ya, ya me calme, ya me calme Presidente Uy, ok, ok, ya me calme, ya Canalizados mis sentimientos y guardados en un baúl No